Maricruz de León. El movimiento que se hace, el uso de las manos, lo delicado pero lo fuerte a la vencia de flamenco. Los t-shirts. Me gusta cómo enseñan. Uno pratica y uno piensa que no está haciéndolo bien, pero con el tiempo te das cuenta que ya aprendiste todo el baile y no te has dado cuenta hasta que ya lo bailas todo. Bueno, cuando tenía 13 años yo bailaba danza española, no era flamenco, eran bailes españoles, como folclore. Y luego cuando mi hija tenía 3 años empezó a dar flamenco. Y cuando conocí a Fabián y a Paola, y entonces mi hija empezó con ellos, entonces yo también me escribí porque me gusta como yo soy.